Pues bien, contentos. Están respondiendo con el cansancio normal de este momento de la temporada, pero en líneas generales la gente se está encontrando bien, los nuevos haciéndose a la idiosincracia del club, a las ideas del entrenador y desde el plano físico mejorando cada día. Sí, hay buen ambiente, creo que tenemos las condiciones perfectas para trabajar a gusto, tenemos un cuerpo técnico, médico y físico disponible en todo momento y después solo falta que nosotros pongamos ese poquito o mucho de profesionalidad, no tener horario, venirnos con tiempo a los entrenamientos, salir de aquí cuando haga falta, tratarnos, darnos hielo y yo creo que la gente está por la labor. Tanto los que vienen, que son de Jerez, como Javi Casares o Alex Colorado, como otros, Rojas o Regino, yo he sido compañero de Regino, me he enfrentado contra Rojas, me he enfrentado contra Javi Casares, así que bueno, poco aquí en el mundo del fútbol y ya cuando vamos teniendo unos años nos conocemos bien por eso, por haber sido compañeros o habiendo enfrentado. Sí, los resultados no creo que sean fundamentales en este momento, sí que hay que analizarlos y no tanto el resultado como el juego o los conceptos que se están intentando meter y bueno, hay que estar muy tranquilos, las pretemporadas dan para mucho y una de las sensaciones que en una pretemporada se tiene cambian drásticamente después en comienzos ligueros, así que lo importante es ir haciendo un equipo, que es para lo que sirven las pretemporadas y desde el plano físico mejorar. Sí, muchas ganas, porque bueno, sí, estás en pretemporada, estás compitiendo, pero bueno, se sufre mucho y al final los partidos son un poco descartidos, descafeinados, entre que al principio solo se juegan 45 minutos, después bueno, va habiendo muchas pruebas y si que duda cabe que la competición es lo que nos gusta y por lo que jugamos a esto y más si tenemos el aliciente de jugar en este estadio y con la afición que vamos a tener este año, que estoy seguro que va a estar volcada, pues la ilusión y las ganas se multiplican. Tenemos que marcarnos, creo yo, objetivos a corto plazo, como ya te he dicho antes, sentirnos bien, coger los conceptos que quiere el entrenador y bueno, poco a poco ir siendo ambiciosos y sabiendo que es un grupo, va a ser un grupo muy complicado, que hay buenos equipos que están hechos para las cotas más altas y bueno, yo creo que a priori no pido nada, pero sí que sería bonito empezar a vivir play-offs de ascensos de estas categorías porque yo he vivido muchos y son muy bonitos, entonces, bueno, si podemos marcarnos un objetivo, pues en primer lugar tiene que ser separarnos lo más posible de los puestos de descenso y poco a poco ir marcándonos metas más a corto plazo. Pues nada, que se animen, que estoy seguro de que va a ser un año muy bonito, que no tengan duda que desde todos los que estamos aquí nos vamos a dejar la piel domingo tras domingo, que este año hay domingo tras domingo y pocas vacaciones, ¿no? y nada, que se animen, que estoy seguro que se lo van a pasar bien aquí en Chapin.